Ya tengo colocado el motor en el elevador que hicimos, que si no has visto el video, como lo hice, ahí te lo voy a dejar en una tarjetita o en la descripción. Entonces lo primero que voy a hacer es quitarle los soportes del motor y le vamos a poner de nuevo el chasis por encima. Una vez colocado, si se puede así, vamos a trabajar poniendo el cableado y ver más o menos dónde van a quedar todos los componentes, lo que es el CDI, regulador, bobina, el saulenoide de arranque, vamos a saber dónde van a ir colocados a hacerle sus bases. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Listo, ya terminé de armar el marco, bueno, volverlo a colocar en su lugar. Le pusimos el tanque, ahora ya tengo aquí listos los componentes que van, la bobina de alta, que pues no, esta no es la original, esta es como de motoneta de las itálicas chinas normales, igual el regulador. El CDI, este no es el que tiene ahí va atornillado y este no tiene para atornillar, igual el solenoide, bueno, entonces ahorita vamos a ir viendo dónde vamos a ir colocando las piezas para también irlas escondiendo y hacerle sus bases y todo irlas poniendo, para allá de ahí determinar dónde vamos a ir poniendo el arnés. Ya quedaron en su lugar los componentes, así quedarían. Ahorita le vamos a poner el tanque para ver que no haya ningún problema de despeje o de espacio. Le va a hacer su base esta, a este, este. El regulador iba en la parte original aquí, este lo vamos a quitar porque ya no es necesario, puede colocar ahí el regulador. El del CDI, este como no es el original, el original lleva unos tornillos, va atornillado aquí a este y a este. La bobina de igual manera no es la original y va atornillado aquí y aquí en estos dos, entonces le vamos a hacer una base o una agarradera para que esta quede aquí como está esta exactamente ahí. El solenoide, pues aquí abajo del tanque, aquí vamos a tenerle que recubrir con termofit o algo para que no vaya a hacer contacto. No va a hacer contacto, pero de todos modos para evitar problemas, sale. Entonces ahorita pongo el tanque y vemos para abajo si queda o no queda. Ok, ya se puso el tanque. Este, como pueden ver, pues ningún componente estorba más que este que es el de los flashes o el de las luces intermitentes direccionales. Es el único que estorba, no sé si se alcanza a ver que ahí está ya colocado lo que es el regulador, la bobina, el solenoide por ahí abajo. No sé si se alcanza a ver, ahí mero está el solenoide y el regulador. Bueno, entonces yo creo que lo que voy a hacer es colocar este aquí abajo. Aquí lo vamos a poner porque no hay otra forma, si no, no entra el tanque, ¿vale? Entonces ahorita lo pongo aquí y ya empezamos a hacer sus bases. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya terminé de hacer las bases o los soportes para los componentes de la moto. Este es el del CDI para que no esté bailando donde está. El del regulador se le hizo su plaquita. El de la bobina de alta, su soportito. Bueno, el único que está soldado al chasis es el del solenoide. Este aquí ya quedó perfecto. Esta agarradera de todos los cables o del arnés, este la vamos a reubicar un poquito más para arriba porque está muy cerquita del contacto y para no tener problemas lo reubicamos. Entonces ya nada más este, el del regulador, lo había puesto aquí como posición, pero no me gustó porque aquí queda la bobina de alta muy cerca. Entonces para no tener problemas de despeje ahí, entonces para no tener problemas de despeje ahí, se va a cambiar a esta parte de aquí. Aquí se va a poner así. Bueno, con los cables para atrás vamos a ubicarla de esta manera, aproximadamente ahí. El flash de los intermitentes, este va a quedar ahí como está, este no se va a mover, se ya quedó ahí. Al parecer ya es todo. Entonces el próximo paso es soldar todas las placas y las bases para ya empezar a tirar el arnés y ver, comprobar dónde van a quedar todos los cables. Vamos a ver, comprobar dónde van a quedar todos los cables. Vamos a ver, comprobar dónde van a quedar los cables. Bueno, ya quedaron soldadas las bases, ya está la del regulador y la de la bobina de alta. Así es como quedaron ahorita. Como ya les había mostrado, pues ya está el del solenoide. Ahora la del CDI, este no se va a soldar, este va a ir atornillado. Como les comentaba, pues va atornillado aquí, pero pues este no es. Entonces para que no esté bailando ahí, entonces va a ir atornillado por dentro. Entonces los coloco y ahorita les muestro cómo quedaron todos. Ya quedó listo, todos los componentes ya están en sus bases. Ya está aquí el regulador, el solenoide, el de las luces. Ya quedó fijo el CDI. Este ya no se va a mover. Ya ven cómo estaba todo bailarina dentro. Ya se le puso aquí este ganchito para poder aquí poner el arnés y empezarlo a tirar para atrás. Estos ganchitos yo creo que vamos a tener que hacer unos tres o cuatro más, dependiendo de cómo vaya dándose o poniéndose el arnés. De este lado ya quedó la bobina de alta también y ahorita le voy a poner el tanque para que vean que ya quedó perfecto y no hay problemas de despeje. Ahorita lo que voy a hacer es volverlo a montar en el motor y le vamos a conectar el arnés y le vamos a dar arranque. A ver si se puede. Listo, ya está puesto el tanque. Ahorita lo voy a voltear y para que vean, por eso hice esta tenaza, para que pudiera trabajar más fácil. Entonces lo voy a voltear y vamos a ver cómo está por atrás y a ver si hay algún problema de despeje. Bueno, ya tenemos volteada la moto. Como pueden ver, está perfectamente en los espacios. El que les había comentado de los flashes, que pensé que no iba a caber, ahí está perfectamente. La bobina de alta, ahí está el regulador y más abajo está el solenoide. Aquí ya está. Entonces nos quedaron perfectamente puestos. No hay ningún problema, se va a poder poner el tanque sin problemas y así es como quedó. Entonces ahorita lo pongo otra vez en el motor, ponemos carburador, el arnés y le tratamos de dar arranque. No hay ningún problema, se va a poder poner el tanque sin problemas, se va a poder poner el tanque sin problemas, se va a poder poner el tanque sin problemas. No hay ningún problema, se va a poder poner el tanque sin problemas. Ok, bueno, ya tengo listo el arnés. Ya está conectado, ya está todo, pues sí, inconectado. Pero como pueden ver, esto está súper atrás. Aquí está lo que les comentaba de que lo hicieron así como churro para que alcanzara. Entonces ahorita lo único que vamos a hacer es checar que tenga corriente, que esté prendiendo y todo nada más. Que estén funcionando todos los componentes. El solenoide, el regulador, el CDI, la bobina. Bueno, la batería yo ya sé que no funciona, pero ahorita vamos a ver qué podemos hacer. Y ya después, en otro día, voy a hacer, voy a empezar a sacar todos los cables que necesitamos recorrer. Por ejemplo estos que están acá, que son del CDI y la bobina. Hay que hacerlos para atrás para poder jalar todo esto, ¿sale? Eso va a ser una tareita, pues complicadita, pero bueno, hay que hacerlo. Entonces ahorita nada más le pongo gasolina al carburador y ya debería de aprender. Ok, ya, ahora sí ya tenemos todo. Ya tenemos gasolina. Este tanquecito, tengo que hacer algo para poderlo poner desde acá, para que no esté estorbando ahí, ¿sale? Entonces ya vemos que tiene la batería, ya está conectado el apagador o el killer. El switch, acá está de este lado. La batería está cargando con el cargador de acá abajo. Puse en arrancador, le está metiendo una carga de 17, 17 volts, 16, ¿ok? Entonces es un arrancador. Entonces ahora lo que tengo que hacer es, pues darle marcha, a ver qué pasa. No, vamos a ver primero si tiene chispa. Vamos a ver. Ahí se ve la chispa. No, vamos a ver. ¡Suscríbete! Bueno, como pudieron ver, ya prende la moto, no hay ningún problema, el arnés está bien con lo que hicimos de haberlo limpiado y soldado todos los cables que estaban sueltos o mal soldados. No hay ningún problema por ese lado, está funcionando el solenoide, el CDI, la bombina de alta, el del estator, ahorita está funcionando todo, entonces vimos que con esto no hay ningún problema, ahora sí viene la parte más, digamos, complicada, porque hay que poner bien ahora sí el arnés a la distancia que va a quedar del frente, de donde va a quedar aquí para los del faro o esconderlo en el faro y de ahí empezar a sacar todos los componentes, empezar a saber qué cables necesitamos hacer para atrás y otros para adelante. Entonces, pues con esto voy a dar por concluido este video, espero les haya gustado, les haya servido de algo, suscríbanse, ya saben, compartan, comenten y nos estamos viendo en un próximo video. Bye.